Yo soy el que más doy en este país. Yo tengo una inversión de casi dos millones de dólares ayudando a los pobres. Mire esa niña, nunca olvidará que a esa edad... Damele una bicicleta Ramón, ven. Aplausos para Ramón Álvarez. ¿Y ustedes quiénes son los amigos de Ramón? 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 Ramón, Ramón, esa... ¿Y ahora Ramón? Ahora sí, ahora sí se armó Ramón. Pachá, dándole la gracia a Dios. Es el único que yo le suelto el micrófono a ese. Dándole la gracia a Dios, Pachá, en este hermoso año, año nuevo, bicicleta nueva. Oye, lo que tú dices es una realidad. Tú tienes siete años de forma continua dándole a los pobres. Estos políticos rastreros que tienen una suya en el infierno. Que lo que salen es cuando necesitan los votos. Miren esos niños desposeídos que su padre no tiene para comprar los jugueticos. Ahora soy yo que no le estoy flojando el micrófono al Pachá. El hombre que año tras año tiene siete años continuos dándole y resolviéndole problemas. Cogiendo un avión toda la semana para venir a ayudar a este país. Cogiendo un avión ayudando a la gente. Y son capaces de criticarme y cuestionarme. Fustrado, lleno de odio, indolente, insensible. Yo tengo un dolor ahí en esa cadera. Con esa silla de esos aviones, Héctor Gómez. Que cuando llego el otro día no me puedo levantar del dolor tan grande que yo tengo en esa cadera. Bueno, yo quiero decir algo. Estoy aquí con mi hijo para enseñarle. Con Samuel, Samuel. Sí, con Samuel, con los dos sobrinos míos. Para enseñarle que se hace en bienestar de la sociedad dominicana, Pachá. Yo soy testigo fehaciente de saber que hemos pasado el año entero resolviéndole problemas a la sociedad dominicana. Mon Yuberi, este espacio despega a Tigana con el Pachá. Contigo, Pachá, y con Emilio Ángeles. Y con el equipo de hombres y mujeres que se pasan la semana entera y el año haciendo la labor social. Por eso este es un programa que se mantiene en primer lugar el pueblo dominicano. Los niños, los envejecientes y la gente necesitada aquí tienen una válvula de escape para saber que tienen que venir aquí a entretenerse y a buscar lo que necesitan. Porque la línea de este programa es ayudar al pueblo dominicano. Por eso los empresarios, el gobierno y cada persona de bien tienen que venir a apoyar este espacio para que se pueda mantener en el aire. Pachá, que Dios te siga bendiciendo en este nuevo año a tu madre, a Mon Yuberi, a todo el equipo de hombres y mujeres que trabajan para este espacio y la gente. Emilio Ángeles, para ti que eres un hombre de Dios, un hombre bueno, un gran profesional. Y te veo muchas veces gestionando cosas para venir a resolver. Por eso he observado que aquí hay más de 800 muchachos de forma continua que hoy están recibiendo su Día de Reyes. Oye, Predire Martínez, yo creo que en la República Dominicana no hay un presentador de televisión, un conductor que haga la labor que tú estás haciendo hoy titánicamente toda la semana. Y como tú dices, Pachá, el viajar desde Estados Unidos, venir toda semana, semana tras semana. Y Emilio Ángeles, esperándote los viernes a las 3 de la madrugada para que tú te demondes el avión y traerte aquí. Es una cosa que el pueblo, los Estados Unidos enteros, todos dominicanos y dominicanas, tienen que vivir agradecidos. Que Dios te bendiga. Y de aquí yo arranco para donde Sergio Ortiz, que tiene hoy una actividad con más de 5.000 niños ahí en Villaconsuelo. Y los hijos de mi hermano, Manuel Álvarez, que están de festejo en mi casa, en la piscina. Vamos a hacerle un festejo. Bueno, no, 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 espérate. No, 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 un segundo, un segundo. Quiero decirle al país, quiero decirle al país que no se pueden, cuando usted va por un camino, no se puede, no se puede. Es un segundo, Leo, por favor. Es un segundo, Leo, por favor. Ramón, venga para que se vaya. Es un segundo, Leo, por favor. Comentaba ahorita. Leo es bueno, Leo es bueno. Sí, Leo es una estrella. Hermano de Monjo Verde, lo máximo aquí en las radios dominicanas. Pero venga acá. Bueno, decía yo, un minuto. Cuando vayas por un camino, no vayas echando dos espinas porque puedes volver descalzo. Ramón Álvarez, que Dios te bendiga. ¡Que viva la Fundación Ramón Álvarez! Gracias al pueblo dominicano por todo el apoyo el 22 de diciembre pasado. Gracias por más de 5.000 personas a venir aquí a las afueras de Color Visión. Gracias, Domingo Bermúdez. Gracias, Ángel Laureano.